La afluencia de padres de familia a las librerías en busca de útiles escolares es notable este fin de año, por lo cual la Dirección de Atención y Asistencia del Consumidor, Diaco, por medio del Departamento de Verificación y Vigilancia, emprendió una serie de inspecciones para la comprobación de precios en los referidos comercios. Herbert Ordoñez, jefe de verificación y vigilancia, explicó que pretende evitar el alza y la especulación en el costo de los útiles escolares, ya que en estas fechas aumentan las denuncias por cobros excesivos. Pues como todos los años, la Diaco inicia operativos a adquirir sus productos más cómodos de algunas marcas que ellos puedan elegir, con el propósito de estar monitoreando constantemente los precios, preguntar por las ofertas, promociones que tienen por cada lista, que tienen descuentos. Para Juan Carlos Gómez, padres de familia, es importante que los precios sean accesibles al bolsillo de los guatemaltecos, debido a que la mayoría no cuentan con los suficientes recursos económicos para la compra de estos insumos estudiantiles. Bueno, he visitado varias librerías y creo que los precios han estado bien accesibles al bolsillo de uno. Así, este guatemalteco consideró que es importante que la Diaco realice las inspecciones y constate la veracidad de las ofertas, por ejemplo. A decirle Gómez para efectuar estos gastos, desde mediados de año prepara sus finanzas evitando el derroche de dinero en compras innecesarias, especialmente luego del pago del bono 14 y a Guinaldo. Sí, bueno, me prepara desde medio año, recibo lo que son bonos, el Guinaldo, pues hay que aportarlo, ya no se puede malgastar, sino que se aparta para útiles, inscripción, pago colegiaturas.